hola bienvenidos a mi canal nuevamente hoy le voy a hacer otra deliciosa receta y son las salchichas rellenas con quesillo vamos a preparar las salchichas quiero enseñarles la salchicha va a ser la que nos guste no le voy a decir de res o de pollo o de pavo la que sea vamos a partirla de esta manera a no traspasar sino que llegue hasta el fondo pero sin traspasar es así la vamos a hacer vamos a hacerlas con cada una de ellas de esta manera así lo vamos a ir para hacer estas ricas salchichas rellenas bueno si lo vamos a ir con todas y luego voy a enseñarles acá tengo cebolla finamente picadita y el quesillo puede ser quesillo este es un quesillo salvadoreño pero si ustedes no encuentran el quesillo salvadoreño en sus países pues pueden poner de cualquier queso que se derrita por ejemplo la mozzarella que está en todo el mundo puedo decirlo así entonces se puede poner muy bien la mozzarella vamos a mezclar muy bien el quesillo con la cebolla con nuestras manos bien limpias vamos a a manipular los alimentos y así vamos a rellenar vamos a meterle lo más lo más que le quepa a la salchicha así la vamos a dejar y vamos a hacer con todas las salchichas a rellenar muy muy bien ya que las tengo rellenas hoy vamos a ir al sartén vamos a poner un sarténcito luego le vamos a poner un poquitito de aceite no va a ser mucho un poquitito vamos a distribuirlo muy bien en el sartén y luego vamos a poner las vamos a acomodar en el sartén para que quepan todas el quesillo ustedes vieron que no les di la cantidad pero si ustedes pueden poner lo que alcance a agarrar la salchicha de quesillo eso es lo que vamos a ponerle porque si nosotros queremos poquito pues también así le vamos a poner poquito quesillo verdad yo solamente estuve utilicé seis onzas de quesillo para estas seis salchichas y las vamos a dejar a fuego bajito tapaditas fuego lo mínimo que tenga la cocina y así tapadas vamos a esperar a que el queso derrita ya están las salchichas hoy vamos a ponerlas en un plato miren que deliciosas ya se les antojo verdad están riquísimas estas les gusta mucho a mis hijos y yo sé que a ustedes cuando las hagan le va a encantar porque son muy muy deliciosas y vamos a poner todo el quesillo que se salió lo vamos a poner dentro de las salchichas vean cómo está es una ricura voy a poner para decorar cilantro picadito y vamos a colocarla esto es al gusto si ustedes les gusta lo ponen si no solamente sin el cilantro son deliciosas pero a mí me gusta también el cilantro sé que le da un rico sabor muy muy delicioso y antes de probar quiero saludar a García Martínez también a Lidia R Gil Mandrades la tía Lupita Campos Javier Alejandro Flores estas son las personas que he saludado este día muchas bendiciones para ustedes abrazos y besos desde acá de mi cocina y vean cómo está esta ricura si nosotros queremos darle un poquito de color rojo pues también podemos ponerle un poquito de salsa para darle un poquito de color y miren qué deliciosas se ven y son muy ricas así como lo oyen que son deliciosas vamos a disfrutar de ellas cuando ustedes la hagan me van a decir riquísimas si les ha gustado mi video espero manita arriba que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares y el que aún no está suscrito también lo invito a que se suscriba a mi canal es completamente gratis y nos vemos hasta el próximo video con otra y deliciosa receta tal como esta bendiciones para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!